Senadores, por favor, si pueden tomar su lugar en sus escaños. Solicito a la Secretaría de Informa de Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 124 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay con un señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción primera del reglamento del Senado y el acuerdo parlamentario del 21 de abril pasado, se abre la sesión solemne para conmemorar el centenario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, como un justo reconocimiento a todos los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México por su valor y le atada a nuestra patria. Solicito a la Secretaría de Lectura a las comisiones de cortesía que han sido designadas para recibir a nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne. Doy lectura a las comisiones protocolarias de esta sesión solemne. Para recibir al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, senador Ricardo Barroso Agramón, senador Fernando Yúnez Márquez, senador Isidro Pedraza Chávez, senador Marco Antonio Blasquez Salinas. Para recibir al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, senador Ismael Hernández Veras, senador Francisco García Cabeza de Vaca, senadora Dolores Padierna Luna, senadora Ana Gabriela Guevara. Para recibir al diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Cámara de Diputados, senadora Verónica Martínez Espinosa, senadora Marcela Torres Peinberg, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Para recibir al gobernador del Estado de Veracruz, licenciado Javier Duarte de Ochoa, senador Héctor Yúnez Landa, senadora Sonia Mendoza Díaz, senador Benjamín Robles Montoya, senador Luis Armando Melgar Bravo, senador José Francisco Yúnez Zorrilla. Ruego a las comisiones dar cumplimiento a su cometido. Procedan, senadoras y senadores. Aplausos. 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 Gracias. 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 Senador, les ruego tomar sus lugares. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta sesión solemne que realiza el Senado de la República con motivo del centenario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, en cumplimiento del acuerdo aprobado el pasado lunes 21. Saludo con gusto la presencia del almirante, Vidal Francisco Soberán Sáenz, secretario de Marina. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, se hace un bienvenido. Gracias. Gracias. El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en representación del presidente. El licenciado Javier Duarte Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz, sea bienvenido. La diputada Ana Guadalupe Ingram Ballines, presidenta del Congreso del Estado de Veracruz, sea bienvenida. El magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. El licenciado Ramón Poe Gil, presidente municipal de Veracruz. Saludo también a nombre del Senado de la República, al personal militar y naval, jefes de las honrosas Fuerzas Armadas de nuestro país que nos acompañan en esta sesión solemne. Estamos congregados aquí para rendir homenaje y honrar la memoria de aquellos cadetes de la Escuela Naval, marinos y civiles que hace un siglo en el puerto de Veracruz hicieron frente a la invasión norteamericana a nuestro país. Dando un alto ejemplo de firmeza, de civismo y de valor que tan pródigamente suelen ofrecer los hijos de nuestra bendita patria en todos aquellos momentos de riesgo. El azar o las fuerzas de la naturaleza ponen en peligro el devenir de nuestra Nación y la vida de nuestros conciudadanos. La intervención extranjera del 21 de abril de 1914 se dio en un momento histórico para nuestra Nación. En medio de una lucha social que planteaba objetivos como la reforma agraria, los derechos laborales y un anhelo democrático que fueron valores intrínsecos en el liderazgo del comodoro Manuela Zeta, quien llamó a los alumnos de la Escuela Naval y al pueblo de Veracruz a la defensa de la patria. A pesar de que la defensa de la soberanía de nuestro país se dio en una etapa muy compleja de nuestra historia, los mexicanos ya teníamos clara nuestra vocación democrática, la solidaridad y el principio fundamental de la autodeterminación para decidir nuestro futuro político, jurídico y social. Este acto de reconocimiento a la gesta heroica guiada por nuestra Armada lo celebramos aquí gracias a todos los veracruzanos que apoyaron esta cuarta defensa épica del puerto que nos mostró los sacrificios de una generación para lograr el establecimiento de nuestras instituciones. Y que aún dentro de lo convulso de una guerra civil iniciada con nuestra revolución, colocó el ejemplo de sacrificio que nuestros antepasados pusieron rompiendo el permisivo de una intentona de autoritarismo que nos devolvió a los mexicanos el orgullo de serlo. La defensa contra la invasión norteamericana de hace 100 años permite a los miembros de la Armada de México y al pueblo de Veracruz llevar sobre los hombros una trayectoria y conducta de grandeza que en este acto ratificamos y reconocemos públicamente. Nuestros marinos siempre son vistos con admiración y respeto así como la infinidad de héroes anónimos esparcidos en Veracruz y en todo el territorio nacional a lo largo de la historia de nuestra patria que a través de los siglos dieron cuanto tenían por nuestro país la vida, el hogar, los hijos, lo máximo que un ser humano puede dar sabiendo que ante la muerte está la suprema expresión de la verdad y por tanto en esa hora se han ofrecido íntimamente unidos. El heroísmo de dar la vida por otro, por los ideales y por la convicción de la patria tiene un reconocimiento excelso pues es la gran demostración del servicio como una cualidad espiritual que nos ennoblece y que nos permite una mejor convivencia. Conmemoramos la esencia del afecto nobilísimo entre cada uno de los mexicanos que se muestran en el patriotismo de quienes a costa de su sacrificio personal han protegido nuestra independencia. Hoy celebramos que nuestros antepasados dieran su vida para permitirnos disfrutar de un valor fundamental que es la libertad. Esa libertad por la que debemos seguir luchando con el respeto a las leyes, el respeto a los derechos de los demás y por supuesto con una auténtica participación social y ciudadana basada en un Estado libre y democrático. Las gestas heroicas nos refieren siempre al valor que es resistencia al temor y no ausencia del mismo y que precisamente por ello implica una cualidad espiritual sublime que hace extraordinario el pensamiento y conducta de los héroes ganando nuestro aprecio y siendo dignos de nuestra atención y elogio. El patriotismo es una cualidad que dignifica y acompaña la existencia de cualquier mexicano que en nuestra armada refleja la personalidad de los individuos que la componen y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcados por su familia, las instituciones, la sociedad y la escuela naval militar en la que les ha tocado vivir. Los marinos de la Fuerza Naval tienen muy claros sus valores y virtudes, los aprenden y practican para educar su disciplina y ayudar a los demás. Los mexicanos vivimos en un eterno proceso de cambio y nuestra sociedad, por ende, experimenta una incesante renovación de conceptos, normas, valores. Tales circunstancias nos abocan ofrecer la vida al servicio de los ideales del progreso integral de cada conciudadano encontrando el recto sentimiento del deber que sea el símbolo de su dignidad. El heroísmo del comodoro Manuel Azueta, del teniente José Azueta, de los cadetes y de la población veracruzana es la demostración de un espíritu ilustre que nos enseña valor y virtud y que ha llevado a los mexicanos a realizar actos extraordinarios al servicio de sus conciudadanos y de la patria, luchando siempre por los ideales que permiten mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo lo de los más necesitados. Hoy también existen los héroes, personas que dedican sus vidas a transformar positivamente el entorno, aquellos que no se conforman con lo bueno, sino que buscan lo mejor y que dan su vida obligándose de su individualidad para entregarse con fruición al servicio de los demás y, por tanto, de nuestra nación. No necesitamos guerra para que existan héroes anónimos que con su gran valor y virtudes nos alimentan con su ejemplo de vida, por lo que son dignos de imitación por su solidaridad, generosidad, altruismo, dedicación, trabajo y esfuerzo cotidiano, anteponiendo a sus intereses personales y al beneficio de su familia el bien de la comunidad, de su Estado y del país, como una forma clara para la transformación democrática de la sociedad. Las hazañas históricas son demostraciones máximas de sacrificio, como una expresión del desprendimiento de la nobleza hacia los demás. Por eso el Senado de la República sabe que debe recordar siempre las gestas heroicas de nuestra historia, ya que con ellas son la otra cara del egoísmo y de la primacía de los intereses individuales, porque este heroísmo es la expresión más fuerte de la voluntad de servir a los demás, de contribuir al destino común, de aportar a la grandeza de la patria. Estoy seguro de la heroicidad de los mexicanos por el amor que sentimos por nuestras patrias chicas, como el caso de los veracruzanos, por nuestras tradiciones, nuestros pueblos, nuestros valles, nuestros lagos, nuestros ríos y nuestros mares. Donde sentimos nuestra patria, que nos suma y fusiona con la unidad de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, de nuestra historia común, porque cuando peligra una sola de ellas, peligramos todos, como se ha demostrado muchas veces a través de nuestra historia. Razón suprema del sacrificio de nuestros héroes. El heroísmo desplegado por nuestra Armada y por el pueblo de Veracruz, que hoy siguen demostrando día con día, es la muestra tangible de la abnegación que lleva al sacrificio por los otros. Gracias a ellos, como una sociedad más democrática, tolerante, respetuosa, construye de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo nacional. Con lo cual los mexicanos hemos ido alcanzando las metas de progreso y justicia social que nos propusimos desde que somos un país independiente. Hoy somos un país con una profunda convicción de que la vida democrática incluyente y representativa se fortalece a través de la libertad de expresión, el intercambio de ideas y el diálogo respetuoso. La evolución de nuestra vida democrática hacia un Estado mejor es el anhelo de todos y cada uno de los mexicanos en el marco de una democracia constitucional que reconoce y protege a los derechos humanos. que esta leyenda que evoca la defensa de nuestro espíritu como mexicanos, nuestro territorio, nuestros afectos, nuestros anhelos sea ejemplo y estímulo para nuestra niñez, nuestra juventud y para nosotros mismos. Convencidos de que nuestros compatriotas cayeron y escribieron páginas excelsas de la historia para darnos patria y nosotros enaltezcamos en este momento la memoria de los que caídos en la batalla nos han favorecido con la libertad y nos han regalado plenitud y grandeza. A la escuela naval y al pueblo veracruzano que en 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria. Muchas gracias. 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 Gracias, senadoras y senadores. Conforme al acuerdo aprobado por esta sesión solemne se concede el uso de la palabra al almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz, secretario de Marina. Tiene la palabra el señor secretario. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina. Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. General Salvador Sinfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz. Distinguidas y distinguidos integrantes del Senado de la República. Personal naval y militar que nos acompaña. Estimados representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros. Es un gran orgullo estar en este honorable recinto en el que las y los senadores dan forma a las aspiraciones y necesidades de la sociedad mexicana. Esta es la casa de la política, la casa de la representación del Pacto Federal, la casa de la deliberación de los asuntos de interés de la Nación. Soy un convencido de que las decisiones que se toman en el Senado de la República son el resultado del ejercicio democrático y plural de sus integrantes. Esta instancia es un ejemplo de la madurez y la capacidad de acuerdo que como Nación hemos alcanzado los mexicanos en materia política y social. quiero agradecer de manera especial al Senador Raúl Cervantes Andrade Presidente de la Mesa Directiva por proponer al Pleno de esta soberanía incluir un espacio en este recinto con la leyenda a la Escuela Naval y al Pueblo Veracruzano que en 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria. Agradezco también a las y los senadores por votar en forma libre por la inscripción de esta leyenda conmemorativa. Su decisión además de honrar y reconocer la valentía de los héroes del 21 de abril de 1914 en la heroica Escuela Naval en el puerto de Veracruz también preservará y mostrará a quienes visiten este honorable recinto dicho acontecimiento. Hace tan solo unos días conmemoramos el centenario de esta gesta heroica una jornada que recordamos con honor y orgullo ya que representa el punto honor y la lealtad y el sacrificio que los cadetes de la Escuela Naval Militar y los veracruzanos mostraron por esta gran nación. El 21 de abril de 1914 Veracruz fue objeto de la intervención de tropas norteamericanas. La ciudad en esos momentos se encontraba prácticamente indefensa. Sin embargo la ocupación del puerto no sería tan fácil. Cadetes de la Escuela Naval Militar algunas tropas del ejército mexicano y el pueblo de Veracruz con más honor que experiencia bélica se dispusieron a defender el territorio nacional. Ante la inminente invasión de las fuerzas extranjeras el comodoro Manuel Azueta encabezó la resistencia desde la Escuela Naval. Con la arenga a las armas muchachos la patria está en peligro el comodoro el comodoro avivó el sentimiento de preservar la soberanía nacional que se agolpaba en el pecho de los jóvenes cadetes. Desde la Escuela Naval Militar la ofensiva de los cadetes causó numerosas bajas a las tropas invasoras cuya reacción fue bombardear con toda su artillería el alma mater de la Armada de México. Por su parte el pueblo veracruzano enfrentaba al ejército intervencionista con gran voluntad y arrojo. Ese día quedó plasmada la unidad de marinos y veracruzanos. Quiero destacar la voluntad y la valentía que mostraron las mujeres y hombres del heroico puerto de Veracruz por defender la soberanía nacional así como reconocer de manera especial la valerosa actitud de personajes como el cadete Virgilio Uribe Robles el teniente José Azueta Vaz el comodoro Manuel Azueta Perillos el director de la Escuela Naval Capitán de Fragata Rafael Carrión los cadetes Eduardo Colina y Jorge Alacio Pérez los tenientes coroneles Albino Rodríguez Cerrillo y Manuel Contreras el policía Aurelio Monfort y el carpintero Andrés Montes Cruz cuya participación fue determinante en el curso de los acontecimientos el nombre el noble sacrificio que hicieran el cadete Virgil Uribe el teniente José Azueta así como todos aquellos que perdieron la vida a causa de los enfrentamientos sirvió como punto de partida para construir un México con un mejor futuro un México en el que todas las voces son escuchadas y representadas nuestra sociedad se erige en un gobierno plural y democrático que actúa con profundo respeto a los derechos humanos y con base en la legalidad contenida en nuestra carta magna un México que ha encontrado en sus instituciones y en su pluralidad la base para promover el desarrollo y el futuro de nuestra nación hoy como hace 100 años las y los mexicanos hemos sabido encontrar la ruta estratégica para que avancemos en la preservación de nuestros objetivos nacionales con la guía del señor presidente de la república y comandante supremo de las fuerzas armadas licenciado Enrique Peña Nieto y con el apoyo de nuestras instituciones lograremos consolidar el proyecto nacional de transformar a México Senadoras y senadores sé que día a día trabajan incansablemente para que los mexicanos alcancemos un mejor nivel de vida como ustedes los marinos de la Armada de México junto con nuestros hermanos de armas del ejército y fuerza aérea desde nuestro ámbito de competencia operamos para lograr las condiciones de paz y seguridad que garanticen el desarrollo de la nación en nombre de la secretaria de marina quiero reiterar mi agradecimiento a la sexagésima segunda legislatura de la cámara de senadores por esta generosa distinción como herederos de este gran legado histórico los marinos de la Armada de México reafirmamos nuestro compromiso con nuestra nación y les puedo asegurar que continuaremos cumpliendo con nuestro deber de defender la soberanía nacional y coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad interior del país con el firme objetivo de alcanzar el México de paz y tranquilidad que desean las y los mexicanos muchas gracias aplausos Gracias señor secretario le solicito ponernos de pie para entornar nuestro glorioso himno nacional ¡Gracias! 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 de la Cámara de Senadores, agradezco a nuestros invitados su asistencia a esta importancia de sesión solemne. Agradezco la presencia del personal de la Armada de México que nos ha acompañado y antes de concluir le solicito a nuestros invitados que nos acompañen a la esplanada del hemiciclo para realizar la develación del muro con la leyenda alusiva al centenario de la eólica defensa del puerto de Veracruz. Las comisiones designadas se servirán acompañar a nuestros visitantes a la esplanada del hemiciclo de este edificio y en su momento a las puertas del recinto cuando decidan retirarse. Se cierra la celón solemne y le solicito trasladarse a la esplanada del hemiciclo de este edificio. Gracias, senadoras y senadores.